Maya Brandt, Venezuela. Miss Lara, la señorita Maya Brandt. Sus medidas con gusto 90, cintura 59, cadera 90. Miss Lara realza su estilizada figura con Miss Power, el calzado del poder bello. Maya Brandt, la de los ojos verdes, figura de la Monangue. De pelo negro, mide 1,75. Miss Lara, 1980, ha dicho que la juventud tiene que llevarse con mucha informalidad. Y la elegancia con el mejor alarde de buen gusto. Miss Lara tiene 18 años. El 2 de octubre del año 1982, un estruendoso sonido estremecería a los residentes del primer piso del edificio Los Alpes y al país entero. Dentro del apartamento número 3, raya A, yacía sobre la cama el cuerpo sin vida de una joven mujer. En su mano sostenía una pistola calibre 6,35 marca Bauer, y en la cabeza un disparo en el área de la 100. Se trataba de la Miss Venezuela 1980, María Xavier Brandt Angulo, mejor conocida como Maye Brandt. Una de ellas va a representarnos en el certamen de Miss Mundo en Londres. Y la ganadora nos representará en el certamen Miss Universo en Teúl, Corea del Sur. La primera finalista del certamen es Hilda Abraham, Miss Departamento Barca. Miss Venezuela 1980, es Maya Brandt, Miss Lara. ¡Gracias! 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 María Xavier Brandt Angulo, conocida como Mayet Brandt, nació en Caracas, Venezuela, el 28 de abril del año 1961, en el Hospital Clínico de la Parroquia San Pedro. Maye, como era conocida desde pequeña, creció en el seno familiar de artistas plástico. Su tío, Federico Brandt, era un reconocido pintor venezolano. Siendo un adolescente, decidió incursionar en la carrera de comunicación social, mientras su esbelta figura llamaba la atención de grandes agencias de modelaje del país. No obstante, para 1980, Maye, que para ese entonces tendría 19 años, captó la atención de Osmel Sousa, cuando el directivo del Miss Venezuela, se encontraba en un club del este capitalino. Allí, Osmel Sousa, convence a Maye Brandt de participar en el Miss Venezuela, aunque posteriormente, refirió que su gran parecido con la modelo Paula Ruggeri, lo hicieron confundir. Es así como en el año 1980, Maye, toma la banda del Estado Lara, compitiendo contra 13 participantes. La morena de ojos verdes, le gana a la candidata favorita, Hilda Abrahams, convirtiéndose en la soberana de la belleza venezolana. Recibiendo la banda del Miss Venezuela, de la Miss Universo 1979, Maritza Zayalero, en el primer Miss Venezuela transmitido en el país en televisión a color, y el primero en ser producido por el gran Joaquín Riviera. Lisbeth, en tu opinión, ¿cuál es el problema o la circunstancia que afecta más la vida de los jóvenes? Antes de todo, buenas noches. Bueno, Gilberto, yo pienso que existe una constante amenaza para nosotros los jóvenes, ¿quieren que les diga qué es? Una guerra nuclear, ¿te imaginas? Una guerra nuclear no permitiría a nosotros los jóvenes estudiar, trabajar, y tal vez no podamos casarnos ni tendremos hijos. ¿En qué pensamos? ¿En galácticas? Gracias. Una muchacha de mucho futuro, imaginación de futuro. La número 10, Miss Lara. La señorita Maye Brandt. Maye, ¿qué piensas de ti misma? ¿Te consideras una mujer realmente bella? No solamente bella, sino también inteligente, y con todos los efectos y virtudes que una muchacha y un ser humano puedan tener. Además, además, tú me estás viendo, ¿qué crees tú? Durante su reinado, Maye fue duramente criticada por los medios de comunicación. Algunos llegaron a calificarla de fea, al punto de llegar a vaticinarle una mala posición en el concurso de Miss Universo. El 8 de julio del año 1980, se realiza el concurso en la ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur. Maye Brandt, de Venezuela. Maye, a pesar de ser favorita, no logra colarse dentro de las 10 candidatas finalistas. Ese mismo año, poco después de su participación en el Miss Universo, Brandt fue nombrada miembro honorario de la Policía Metropolitana de Caracas. La policía le obsequiaría un uniforme de la institución, identificado con la placa 004, y una pistola reglamentaria calibre 22, la cual utilizaría tiempo después para quitarse la vida. María Alejandra Toledo iba a ser la acasajada por la policía, y en su lugar, a última hora, se decidió que Maye fuera quien ocupara su lugar. Al año siguiente, Brandt, coronó a la futura Miss Universo, Irene Sáenz Conde, como Miss Venezuela 1981, convirtiéndose Sáenz en su amiga y confidente. ¿Qué significó para ti el haber sido Miss Venezuela? No sé si nada, buenas noches. Para mí haber sido Miss Venezuela, significó conocer un poco más a mi país y a la bella gente de Venezuela. Y me ha enorgullecido más, cada vez más, haber nacido en esta bella tierra. Gracias, Venezuela, y gracias a todos ustedes. Lágrimas de la reina. Quien nos va a representar en Londres es la señorita Pili León Mitaraya. Y mi Venezuela es Pirene Sáenz, inspirando. ¡Gracias! Pero Maye no desapareció de la vida pública tras el fin de su reinado, ya que en poco tiempo empezó una carrera lucrativa como modelo. El 2 de julio del año 1981, Maye asistiría a una cena organizada por el exministro de Interior y Justicia, Rafael Montes de Oca. Es en esa cena donde Maye conoce a Rafael Briseño Simancas, mejor conocido como Giancarlo Simancas, quien era para esos momentos uno de los galanes más populares de América Latina. Piensa lo que quieres de mí, pero es que no te quiero. A lo mejor sí, pero no sé yo. Yo esa forma tuya, sí, de querer, no la entiendo. Me hace de amor. Te destruye a ti, hijo Miguel. Me destruye a mí. Luisana. Luisana, tú no puedes dejarme. Esta es tu casa. Y yo soy tu marido. Luisana, por Dios. Son muchas cosas las que hemos vivido juntos. Todo eso lo sé. Pero se terminó. Después de tan solo 15 días de haberse conocido, contraen matrimonio el 17 de julio de 1981 en una ceremonia sencilla y privada, los novios, María Brant y Rafael Briseño. Tras el enlace matrimonial, la prensa comenzó a especular acerca de la supuesta infelicidad de Brant, esgrimiendo como causa principal la posición fuerte y dominante de Simancas, quien le había impedido a su esposa seguir en el mundo del modelaje, así como maquillarse y tener amistades. Todo esto sería un caldo de cultivo para que comenzaran las peleas entre la pareja de recién casados. Lamentablemente, las peleas y discusiones se hicieron más frecuentes dentro del hogar de la familia Briseño Brant. Pero como si fuera poco, el ataque inclemente de la prensa y medios de comunicación en general hacia la figura de Mayer Brant, hicieron caer a la misma en un cuadro depresivo severo. Esto la llevaría por un tiempo a estar en tratamiento psiquiátrico en la clínica Santa Sofía. Hasta el día de hoy se desconoce la causa del ataque inclemente de la prensa hacia la figura de la Miss Venezuela. Era frecuente ver en los medios de comunicación de farándula publicaciones de titulares los cuales resaltaban la supuesta infidelidad por parte del actor Giancarlo Simancas. Cabe destacar que en una publicación de una de las columnas más famosas de chisme para la época en Venezuela, relataba como supuestamente Mayer Brant había conseguido a su pareja teniendo relaciones sexuales con un compañero de trabajo. Esta supuesta escena sería el detonante para lo que vendría más adelante. Es así como la soledad, los cuadros depresivos, la presión mediática, los supuestos y alegados maltratos maritales, el encierro y la falta de apoyo llevaron el 2 de octubre del año 1982 a María Xavier Brant Angulo a quitarse la vida de una manera tan trágica y violenta. La falta de empatía, el ataque inclemente de los medios de comunicación, el supuesto maltrato y supuestas infidelidades por parte de su esposo, llevaría a esta niña atrapada en un cuerpo de mujer a tomar esta terrible decisión. Para el momento de su deceso, la ex Miss Venezuela pesaba solo 42 kilos, mostrando así lamentablemente un alto grado de desnutrición. Una vecina, la cual fue testigo de los hechos, relató que Mayer y Jean Carlos habían estado peleando toda la mañana, hasta el momento que escuchó un disparo y procedió a llamar a la policía. Las investigaciones arrojaron que en el momento en el que Mayer estaba discutiendo con su esposo, se encerró en la habitación. Mientras Jean Carlos se secaba el cabello con un artefacto eléctrico, del closet sacó un arma de fuego. Esta arma le había sido obsequiada por la policía metropolitana. Acto seguido, se lanza sobre la cama, se cubre la cabeza con la almohada y coloca el cañón del arma de fuego sobre el área de la sien y hace el disparo que lamentablemente le quita la vida. Los expertos del área criminalística de la policía técnica judicial llegan a la conclusión de que Mayer se quitó la vida por los pronunciados tatuajes hallados en el borde de la herida que presentó la víctima en su cabeza a nivel de la sien derecha, con orificio de entrada y sin salida del proyectil. Parte del cabello de la Miss Venezuela quedó completamente quemado, producto del fuego salido del arma al momento de la detonación. El actor Jean Carlos Simanca fue llevado a declarar. En ese momento fue sometido a la prueba de parafina a fin de detectar algún rastro de pólvora quemada en los poros de sus manos. Los resultados fueron negativos, según los técnicos de la policía judicial. También se pudo conocer que dicha prueba de laboratorio resultó positiva cuando se le realizó el mismo examen al cuerpo de la víctima. Es así como a los 21 años, los sueños de una joven de convertirse en Miss Venezuela y casarse con un galán de telenovelas llegan a un terrible final del cual ella fue la única víctima. Amigos, aquí nos encontramos en el cementerio del Este. Y bueno, está cayendo un aguacero. Acá se encuentra la tumba de nuestra querida Miss Venezuela, Maye Brandt. Lamentablemente, su lápida fue hurtada. Esto es lo que tiene Maye Brandt como recordatorio por los momentos. Su nombre escrito con pintura negra de aceite. Entonces vamos a colocarle un pequeño arreglo floral que le traje a nuestra muy recordada y querida Miss Venezuela. Aplausos Amén. 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 Amén.